Como resultado del esfuerzo colectivo en este territorio, se revitaliza un grupo de actividades y servicios esenciales para beneficio de la economía y el desarrollo de los programas sociales en un contexto epidemiológico mucho más favorable. Hemos ido disminuyendo la cifra de contagios y aparejado a ello, se ha ido incrementando también el porciento de la población con una primera dosis y con el esquema completo. Lo que sin lugar a dudas ha tenido un impacto importante en la población como la medida fundamental. Es decir, que ha ido disminuyendo el número de personas graves y críticas que han permanecido en nuestra sala. Hoy la situación es totalmente diferente. Resulta esencial el quehacer del personal del Laboratorio de Biología Molecular que garantiza el procesamiento de todas las muestras de PCR. Solamente se están procesando aproximadamente 200 y es debido a la nueva normalidad. El PCR es un examen confirmatorio, o sea, procesamos nada más aquellos pacientes que presentan síntomas que son pacientes sospechosos con un kit de antígeno positivo. Tenemos coordinación con el aeropuerto internacional, se procesa un porciento de los viajeros entrantes y el 100% de los viajeros salientes. Más del 87% de la población camagüeyana cuenta con el esquema completo de inmunización anti-COVID-19 y ahora se aplica la dosis del refuerzo al personal de salud y otros sectores de mayor riesgo. Ya se han aplicado 23.615 dosis de refuerzo a trabajadores de salud y trabajadores de turismo que han sido las prioridades y estamos preparándonos para iniciar la vacunación de población que es el que nos responde en el municipio de Camagüey en el mes de enero y estamos preparándonos para que eso nos quede bien. Con el curso escolar se mantiene la alegría y la pasión por el aprendizaje en nuestras aulas, la gastronomía recupera su espacio con la concurrencia de clientes a los restaurantes y el trabajo por cuenta propia sigue siendo una forma de empleo y de prestación de servicios. Este es un pueblo culto y perseverante que se empeña en superar las barreras impuestas por una pandemia. Desde Camagüey, Judith Moya Vásquez y Alex López Almaguer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Judith Moya Vásquez y Alex López Almaguer, Televisión Camagüey.